¿Qué más? ¿Por qué es tan, pero tan importante la reunión de la FED de mañana con respecto a las tasas de interés? Tenemos tres posibilidades mañana, ¿ok? Que se incremente un 0.5%, que se incremente un 0.25%, o, y esto se empezó a hablar la semana anterior, que no se incrementen por primera vez en meses, y esto causaría un revés de la tendencia que venimos de tasas de interés que van subiendo con el fin de disminuir la inflación, pero que nos han metido en una recesión, ¿verdad? Ahora, si llegara a salir 0.5%, si llegara a anunciar 0.5%, sería un poco negativo, porque no se está esperando que vaya a ser tan alto debido al colapso de los bancos de las últimas semanas que en parte se dan por las altas tasas de interés, ¿ok? Si salen 0.25%, es lo que se espera, entonces probablemente los mercados simplemente vayan a continuar su tendencia alcista que tienen en este momento, y al mantenerse iguales, sería favorable, digamos. 0.25% es un incremento bastante bajito, y se espera que, o sea, Jerome Powell dijo que van a seguirlo haciendo por lo menos hasta junio o julio, pero, pero, y aquí es donde podríamos explotar mañana tanto Bitcoin como las acciones, si llegaran a anunciar mañana una pausa en el incremento de las tasas de interés, o sea, que se aumente 0%, o sea, que no se aumente nada, esto sería demasiado favorable para Bitcoin y para las acciones, ¿ok? Entonces, la gente está esperando este anuncio mañana, y tienen que estar pendientes, estas son las cosas, estas son, en estos momentos de alta inflación, tenemos que estar pendientes de dos temas. Uno, las tasas de interés, que se ajustan una vez al mes, y dos, la impresión de dinero, de las que le hablé hace un rato, bueno, en un video más temprano. Entonces, mañana es un día importante, entonces, esperemos que sea 0%, y, nada, ¿qué opinan? ¿qué piensan? ¿qué va a pasar? Si es 0%, vamos a parar de combatir la inflación, pero nos va a tratar de hacer lo que es un soft landing en la recesión, y tratar de sacarnos de aquí, sin embargo, la inflación va a seguir aumentando, pero habría que ver cómo reaccionaría un mes después. Pero, en fin, ¿qué piensan? ¿qué opinan? Muchos de ustedes probablemente saben más que yo, entonces, pueden dejar su opinión ahí.